Esta, esta es. Bueno, mira, esta es una batería electrónica. Sí. Una batería electrónica tiene algunas ventajas. Y desventajas. Y desventajas frente a la otra. La gran ventaja, por ejemplo, es que tú puedes estudiar en esta batería y no hacer ruido. Mucho ruido. Mira, casi que no suena. A ver. Si te pones audífonos, la vas a escuchar muy, muy chévere y no vas a molestar a la gente. No vas a molestar a ti, papá. Es cierto. Entonces, este es un buen juguete para tener en casa porque puedes estudiar música. Y puedes desarrollar una cantidad de conexiones neuronales que te van a convertir en un científico más poderoso. Sí. Mientras juegas Guitar Hero o mientras aprendes a tocar un instrumento y te conviertes en este. Bueno, pero ya basta de ver, ahora es tu turno. ¿Sí o qué? ¿Vamos a aprender? Listo. Hágale. Bueno, si vas. Lo que vamos a hacer ahora es sentir el pulso. Toda la música tiene un pulso. El pulso es como el corazón de la música. Sí. ¿Vale? A veces tu corazón puede ir rápido o tu corazón puede ir despacio. A ti cargue. Exacto. O cuando estás afanado, tu corazón se acelera. Cuando estás tranquilo. La música también tiene... Cuando estás muriendo, tu corazón baja. Cuando estás muerto, tu corazón no late. Bien, bien, bien. De cardiología, pulpo. Exacto. Escucha este. Entonces ahora vas a poner un pie aquí. Sí. Vas a pisarlo duro. Ahí nomás, para que quede cerrado. Te voy a mostrar algo. Levántalo. Sí. Si lo levantas, queda abierto. Vamos a tenerlo cerrado, ¿vale? Vamos a buscar una batería bien bacana. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Lo mismo que hiciste ahora. No, no, no. Despacio, despacio, despacio. Más despacio. Un, dos, tres, cuatro. Bien. Muy bien, muy bien. Ahí voy, ahí voy. La última. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Seamos totalmente honestos. Te fue bien, te fue bien. Yo creo que es... Quiero aclarar que es la primera vez que cojo una baqueta. Y además es bueno resaltar que el tema de tocar una batería es en sí un reto, digamos lo que, biomecánico, bien interesante. Sí, sí. Que la persona que estudia batería desarrolla conexiones neuronales que lo van a llevar a ser mejor en muchas áreas. Los niños que estudian, que aprenden a tocar batería, tienen que lidiar con todos estos asuntos de independencia y de coordinación. Que lo que va a hacer es que ellos desarrollen mejor sus habilidades físicas, sus habilidades motrices, van a ser mejores estudiantes, van a ser mejores deportistas, van a adquirir disciplina al tener que estudiar algo en lo que se van a tener que enfocar. Así que nosotros recomendamos, altamente recomendado. ¿Cómo se llama la sección del programa? El recomendado. El recomendado es estudiar batería porque si estudias batería vas a ser mejor científico, vas a ser mejor, mejor y vas a tener una salud cerebral excelente porque estudiar batería previene el Alzheimer, previene una cantidad de problemas, tu cerebro va a estar todo el tiempo bien y vas a ser un chico más pilo. Así que para ser un chico más pilo, aprende a tocar batería como yo. Los dos nos despedimos, este fue mi recomendado, aprender y tomar clases de batería.